El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado que el Gobierno regional va a doblar el programa de recuperación del talento con la intención de llegar a más de 2.500 chicos y chicas que podrán retornar a la comunidad autónoma. Puedo comprometerme a que en los próximos cuatro años vamos a doblar el programa de recuperación de talento. Vamos a intentar llegar a más de 2.500 chicos y chicas que sabemos todavía porque tenemos una base de datos impresionante que está ganándose la vida de una u otra manera, muchas veces no con lo que estudió, normalmente sin utilizar sus habilidades, sino ganándose la vida y que puede ahora retornar de una manera más programada y por lo menos con un colchón. Somos optimistas porque cada pieza que recuperamos de talento significa recuperar una inversión que ya había dejado de ser productiva. Así lo ha anunciado esta mañana en Toledo durante la inauguración del foro ABC Next Spain, la España que queremos una cita en la que ha considerado que el talento es la principal materia prima. El jefe del Ejecutivo castellano Manchego ha celebrado la capacidad de la comunidad autónoma para recuperar el talento perdido en la crisis financiera y volver a injertarlo en el mercado español gracias a un programa especial a través del cual se ha recuperado un joven cada tres días desde su puesta en marcha a finales del año 2017. En conjunto, García Pagé ha precisado que han sido del entorno de 600 los jóvenes que han vuelto a Castilla-La Mancha en los últimos años. De igual modo, en presencia del rector de la Universidad Regional, Julián Garde, el presidente autonómico ha avanzado la redeición del acuerdo con la institución académica para el programa de Erasmus Rural. En su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha ha desgranado algunos de los indicadores económicos más destacados de los últimos ocho años y ha destacado que desde el año 2015, el Producto Interior Bruto de esta región ha crecido un 14%, mientras que el de España ha crecido un 12%. Significa que estamos aprovechando mejor, digamos, el crecimiento del país que lo que hemos hecho en el pasado y, desde luego, por encima de la media. Asimismo, en materia de inversión extranjera, García Pagé ha puesto de relieve el dato llamativo que refleja un incremento del 963% frente al 34% de la inversión de empresas del extranjero a escala nacional, algo que ha achacado a la instalación de las grandes empresas de la logística o las grandes empresas tecnológicas. En inversión extranjera es llamativo. En estos últimos ocho años, España ha aumentado la inversión de empresas del extranjero aquí en un 34% y en Castilla-La Mancha en un 963%. Claro, dirán, ¿teníamos una inversión baja? Por supuesto, era baja y, por tanto, el incremento es muy alto. Pero es que hoy las grandes empresas de la logística o las grandes empresas tecnológicas se están instalando aquí. Por otro lado, el presidente ha anunciado que el Gobierno regional ha aprobado una resolución para instar al Gobierno de España y al Ministerio a modificar de urgencia cuanto antes las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Hoy el Gobierno cumple una vez más y lo hacemos en cumplimiento, además, de los acuerdos por el agua que firmamos unánimemente en esta región y, sobre todo, sabiendo que es la manera de proteger a nuestros regantes, los de hoy y los que tengamos en el futuro y, sobre todo, la capacidad de que aquí no falte agua como recurso elemental para que se instalen empresas o para que podamos crecer en población. Por ello, Emiliano García Page ha avanzado que promoverá reuniones urgentes de los órganos competentes para adecuar las reglas de explotación recientemente aprobadas. Además, Emiliano García Page ha remarcado también que mañana miércoles se abre la compuerta de la tubería manchega que estuvo rota como proyecto cuatro años y que ha supuesto casi una década de retraso al tiempo que ha insistido en que la puesta en marcha de esta infraestructura hidráulica es indispensable para beber en buena parte de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Vamos a ser serios cuando, precisamente, algunos hoy están haciendo política virtual y falsa con la tubería manchega y acusándonos de corrupción cuando saben, y si no lo saben es que son malintencionados, que incluso todas las denuncias planteadas están archivadas. No hay nada que rascar, pero les molesta mucho a algunos que abramos la tubería manchega. Fíjense que, además, se abre después de haber llegado a acuerdos con todos los ayuntamientos. El último, Villarrobledo, gobernado por el Partido Popular. De manera que, como comprenderán, los pasos que se están dando en la gestión del agua son no solo de bochinche, de guerra, de discurso, son pasos constructivos, de responsabilidad, de decisiones que están cambiando.